Música Os voy a presentar 3 ejercicios para mejorar vuestra técnica de carrera y de paso que os sirvan para aumentar la fuerza de vuestras piernas. Vamos a empezar por el ejercicio de Skipping. Lo más importante es tener una buena ejecución. Espalda recta, mirada al frente, codo a 90 grados, puños cerrados y el braseo que haga que las uñas pasen rozando las caderas. Música El siguiente ejercicio va a ser el de la zancada. Lanzamos una pierna hacia adelante y la pierna de atrás queda completamente estirada. Importante en el tren inferior que las 3 articulaciones, cadera esté alta, rodilla a la altura de la cadera flexionada y tobillo armado con mucha tensión. Y en esta posición las 3 articulaciones. Música Posición incorrecta, posición correcta. Música Música Por último vamos a hacer saltos a una sola pierna. Lo que importa es la pierna de apoyo y vamos a saltar y caer sobre la misma pierna de forma alternativa. Música Para realizar correctamente estos ejercicios os recomiendo que busquéis una superficie más o menos plana con buenos apoyos y de una distancia de 20 metros. Repetid estos 3 ejercicios 3 veces e incluirlos en vuestra rutina diaria. Espero que estos ejercicios os hayan resultado prácticos y que os ayuden a mejorar vuestra técnica de carrera. Nos vemos en Trail Run. Música